La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López Esta mañana desde luego algunas redes y especialmente el hospital Rosales Amaneció con una paralización de actividades parcial De alguna manera ese es el reflejo de lo que el día de ayer anunciaron varios de sus sindicatos Que estarían de alguna manera ejerciendo una presión Para que no vayan las autoridades del Ministerio de Salud A eliminar lo que se conoce como el escalafón por un lado Pero por otro lado también tenemos el tema del Seguro Social Y especialmente del Simetriz, los médicos agremiados Que de alguna manera también paralizaron las actividades Y llevó a cierto tipo de presión Para que las autoridades también reaccionaran del Seguro Social Esta mañana desde luego vamos a hablar como el factor salario De alguna manera se ha convertido en un detonante Que puede poner en aprieto los servicios médicos hospitalarios del Seguro Social Médicos de la institución realizaron esa protesta el día de ayer Pidiendo una nivelación salarial que según los sindicalistas No la reciben desde hace 13 años Además critican el desabastecimiento de medicamentos e insumos Causados según ellos por el mismo desorden administrativo que impere la institución Que además está incidiendo en la fuga de digamos médicos especialistas Vamos a hablar precisamente de eso ¿Por qué? ¿Qué implicaciones de alguna manera tendrá esta demanda en los derechos habientes? ¿Deben las autoridades digamos como ceder a las peticiones? ¿Será esta demanda una acción politizada como asegura la institución del Seguro Social? Este tema es bien importante que lo analicemos con un panel Que este día hemos invitado al programa Y también usted, acompáñenos Quizás es importante contradecir lo que dice el señor director Porque realmente este ha superado un movimiento de un sindicato Es un movimiento de todos los médicos que elaboran en el Seguro Social Estén o no estén sindicalizados Porque es una necesidad que viven día a día Esa pérdida fue crucial ¿Por qué razón? Porque en ese escalafón teníamos de acuerdo a una evaluación que se hacía anualmente Un incremento del salario del 5% Cada año Cada año Y ahora ese salario se quedó congelado en el tiempo desde el año 2000 Y no sufrió ningún incremento Desde entonces hasta la fecha Hay 13 años de diferencia Y encontramos que entre el Ministerio de Salud Que sí adquirió ese escalafón Y los médicos del Seguro Social Y el resto de trabajadores de salud del Seguro Social Fue crucial ¿Por qué razón? Porque en ese escalafón teníamos de acuerdo a una evaluación que se hacía anualmente Un incremento del salario del 5% ¿Cada año? Cada año Y ahora ese salario se quedó congelado en el tiempo desde el año 2000 Y no sufrió ningún incremento Desde entonces hasta la fecha Hay 13 años de diferencia Y encontramos que entre el Ministerio de Salud Que sí adquirió ese escalafón Y los médicos del Seguro Social Y el resto de trabajadores de salud del Seguro Social Tenemos un déficit del 60% del salario Con relación al Ministerio de Salud ¿Cierto la diferencia? El 60% de un cirujano que hace exactamente lo mismo que yo hago en el Seguro Social Y lo hace en la red nacional Representa para él el 60% más de salario actualmente Si no tuviésemos ese tipo de, digamos, de malversación de fondos De corrupción o como se llame ¿El tema de salarial fuera otro? Claro que sí Claro que no solo el tema salarial, ¿verdad? Porque, digamos, bueno, esa es una reivindicación de ustedes como gremio Pero como sociedad civil a nosotros nos interesa también otras cosas Por ejemplo, el tema de medicamentos Usted sabe que hemos luchado también durante mucho tiempo para que existiera una ley Si eso no se aprueba Nosotros vamos a tener siempre un incremento de casos de insuficiencia renal crónica Y ustedes saben la presión que eso va a hacer al sistema público de salud El Estado dice que está en una calamidad económica Pero vemos despilfarro O sea, vemos que sí hay para otros entes del Estado ¿Cómo? Justicia, sí hay bonos reiteradamente ¿Es despilfarro el bono de justicia? Bueno, no, no estamos diciendo que es un despilfarro Pero sí hay para otros porque no puede haber para los empleados de salud No, pero usted dijo despilfarros A mí me gustaría escuchar cuáles La inversión en camionetas de lujo Eso lo vemos en todos los medios de comunicación ¿Verdad? Y creemos que el Estado, si está en un Estado crítico De sus finanzas, no tendría que hacer ese tipo de inversiones En ese tipo de rubros Pero yo quisiera que llegáramos a precisar ¿Verdad? Porque camionetas de lujo, ¿a dónde? Porque yo creo que eso es importante señalarlo Y señalarlo en aras de que se resuelva Porque yo no puedo decir corrupción, ¿verdad? Yo he mencionado casos de corrupción concreto Sí, los cuales nosotros no estamos defendiendo O considera también que el vaso de leche es despilfarro No, es que no estamos hablando de ese tipo Por eso le pregunto cuáles No, pero para nosotros, si hay una necesidad en el país En el tema de salud, no tenemos por qué sacrificar a los empleados Que son los que dan la cara ante la población ¿Por qué no sacrificamos otro tipo de prebendas que tienen las autoridades? El seguro social se embarcó hace algunos años En la construcción de unos hospitales Que hasta el momento a duras penas se empiezan a abrir Usted se tiene la prestación salarial Y no se tiene acceso a la salud Hubieron casos risibles Contábamos el de una colega que estaba embarazada Trabajaba como anestesióloga en la unidad primero de mayo Y resulta que ella tuvo los dolores de parto Y necesitaba ser atendida en la primero de mayo Y resulta que en su talonario no le permitía ser atendida Aún siendo mérdida Aún siendo trabajadora del seguro social Y tuvo que ser trasladada inmediatamente al hospital de maternidad Margarita mencionaba este aspecto de la corrupción Sí se ha dado Y no estamos inventando cosas Pero como le digo, tiene que ser un acuerdo de nación Tratar de resolver el problema de salud en este país Nosotros hemos sido bien cautos En no entrar en esa dinámica Desgraciadamente en el país Cuando no se tienen argumentos concretos Para entrar en un debate El ataque más fácil es decir que hay un interés político Que es contrario Los que hemos andado en luchas gremiales Antes nos decían que éramos guerrilleros Ahora nos dicen que somos de arena Decirles que aquí están planteadas Las necesidades concretas que tiene el gremio Que son fácilmente entendibles No tenemos un acuerdo de nación para resolver este problema Es una deuda histórica De todos los partidos políticos De todos los políticos de esta nación Y este pueblo necesita urgentemente Una resolución al problema de salud Ahorita se nos acusa de politizar la cuestión Pero Y todos estos pacientes que están falleciendo Por políticas inadecuadas de salud Estamos solicitando a las autoridades del ministerio Que se apruebe la ley del escalafón Luis, buenos días Ernesto, buenos días Un placer saludarte a esta hora de la mañana A través de Cadena Megavisión AM Comentarte que la situación es similar En este hospital En el hospital de niños Benjamín Blum Ha amanecido también con un paro Parcial de labores Uno no puede decir Mire, estos son de arena, ¿verdad? O estos son del frente Y descalificar de esa manera Digamos una lucha Pero Sí Yo creo que es importante decir Y yo creo que en eso Se debe de trabajar también A nivel interno de los sindicatos De fortalecer internamente el sindicato Recuerdo Simetriz, por ejemplo Porque estuvimos Bueno, en hermandad Podría decir yo En la lucha contra la privatización de la salud Nosotros íbamos al colegio médico Y eso estaba full O sea Y poco a poco Ha venido Digamos Disminuyendo esa participación Quien cambió La situación laboral Salarial En el Seguro Social Fue la Vilma de Escobar Cuando ella era directora Del Seguro Social Y también en tiempos de arena Se cambió mucha gente De salud pública A contrato En vez de ley de salario Y eso lo hicieron Los gobiernos neoliberales de arena La doctora Rodríguez Ha hecho un esfuerzo Para poco a poco Ir pasando A la gente Que estaba por contrato A ley de salario Desgraciadamente Lo que nosotros Vemos en este momento Que no ha habido Una adecuada capacidad De diálogo De las autoridades Pero y esas reuniones Que tenían Lo que pasa es que Han sido propuestas Que hasta han ofendido El gremio médico O sea Porque Desgraciadamente Pasar 13 años En una nivelación salarial Significa que el incremento Tiene que ser Sustancial Pues Y las propuestas Muchas veces Las hace Sin pensar En las necesidades Que tienen Los colegas médicos Dentro de la institución Del seguro social Y además Sin evaluar Que ya existe Fuga de especialistas Este es un tema Tan sensible Que lo menos Que hubieran hecho Es llamar A los representantes Sindicales A una reunión Para exponer esto No ahora A días Que lo van a presentar A la asamblea legislativa Yo creo que Un gobierno responsable Los llama Y les dice Antes Y les explica Con números Mire No me alcanza La cobija Veamos Que podemos hacer Lo que lo hacen A través de los medios De comunicación Para nosotros Es una falta de respeto Pero fíjese Que yo pienso Que el debate Debe de ir más allá Por lo menos A nosotros Como sociedad civil Nos interesan En otros puntos Yo le voy a decir Claramente Hacemos ejercicios De contraloría Y yo le puedo decir Tenemos con nombre Y apellido A una mujer Y voy a poner Solo un ejemplo Una mujer Que llegó al hospital Sacamil Para dar a luz Y la mandaron De regreso Para su casa La mujer ya Con dilatación Y con contracciones ¿Qué pasó? Le tocó ir a parir A la unidad de salud Y a popa Entonces ¿Cómo Cómo se va a resolver También ese problema Que demandamos Como usuarios? La falta de calidez Usted sabe Hay casos abiertos En el Sacamil Y en el Rosales De personal Que sustrae Los medicamentos Del interior De los hospitales Entonces Eso lo tiene Que comprobar Porque eso Están los casos En la fiscalía Están los casos Pero se tiene que comprobar Que son culpables Están los casos En la fiscalía Ahora le voy a decir Otra cosa Le voy a decir Otra cosa Y respete Yo lo dejo Hablar a usted Por favor Entonces Tenemos médicos Y yo los he visto Y yo creo que toda la población Lo sabe Que de los hospitales públicos Salen Al centro de diagnóstico En horas de trabajo Tenemos el escalafón Pero también Nosotros demandamos Mejoras En el interior Lo que pasa Es que no ser médico Muchas veces No se comprende Que los médicos Nos debemos A nuestros pacientes Nosotros Si trabajáramos Tiempo completo Y nos pagaran Adecuadamente En los hospitales públicos Del seguro social No tuviéramos necesidad De trabajar En instancias privadas Emergencias hay En todos los ámbitos Margarita O sea Así como nosotros Llegamos también A los hospitales públicos En horas que no son Horarios de trabajo De nosotros Ayudarle a la población También en el sector Privado Hay emergencias Que uno tiene El compromiso Con su paciente De resolverlo O sea Difícilmente Es la norma Puede ser la excepción Y eso sucede Ocasionalmente Y a menos Que ustedes Estuvieran Investigadores Y que nos tengan Vigilados Pues pueden decir Que eso pasa Frecuentemente Y con fotografías Y quienes son Y todo eso Se acusa De que nos salimos Si Pero nadie Nos acusa Cuando regresamos A los hospitales Nacionales O el sistema Del seguro social Porque es cierto Algunos colegas Van y tienen Que tuvo algún problema Su paciente En el hospital Privado Pero vamos Y regresamos A la unidad Y que sucede A mi también Para 6 u 8 horas Nadie me paga Un 5 extra Quisiera saber Que compromisos Adquiere el gremio Ante esta negociación Ya que hay muchas Deficiencias Y quejas Por parte De los derechos ¿Será posible Crear el departamento De auditoría Interna De la gestión Médica Y comprometerse A acatar Las sanciones E investigaciones De casos Auditoría Médica Existe Y la mejor Auditoría Es el paciente Si el paciente Se queja Es porque hay Un problema A ver Pero la mayoría De pacientes Se quejan Doctor Si pero Se quejan De largas Listas De espera Y se quejan También De maltrato Si pero hay Maltrato Por que razón Ya le explicaba Nosotros vemos Pacientes extra En la consulta Y los ve usted A la carrera Si la gente Se queja de eso La gente dice Mire si ni me examinó El doctor Únicamente se limitó A escribir La receta Hay algunos Colegios Que podrán Hacer eso Pero la mayoría No tiene El tiempo suficiente O está contratado Por tan pocas horas Que la consulta Se le monta Dejar esa auditoría Tan abiertamente Al público También representa Para ustedes Un Digamos Un factor No muy De mucha garantía Para decir Que es el mejor Papel fiscalizador Que puede tener Debe de haber Un ente Que diga Y los mira Y vea el rendimiento Que tiene He tenido Unos médicos En el seguro Tan buena onda ¿Verdad? Tan fraternos Y cálidos Muy profesionales Muy responsables Y que yo Por eso digo Meto mis manos Al fuego Pero también Hay algunos Que mire Me maltrató Tanto a mi hermana Que yo Le dije a él Que yo iba a hacer Lo posible Porque se fuera Porque se le olvidaba Que maltratan A los pacientes Que le pagan Su salario Yo he tenido Unos médicos En el seguro Tan buena onda ¿Verdad? Tan fraternos Y cálidos Muy profesionales Muy responsables Y que yo Por eso digo Meto mis manos Al fuego Pero también Hay algunos Que mire Me maltrató Tanto a mi hermana Que yo Le dije a él Que yo iba a hacer Lo posible Porque se fuera Porque se le olvidaba Que maltratan A los pacientes Que le pagan Su salario ¿Sabe qué me pasó? Me llamaron A las dos semanas De trabajo social Del seguro social Para decirme Que el médico Se había puesto Una queja De mi persona O sea Y le dije Bueno y yo ¿Dónde me puedo quejar? No hay mecanismos Entonces Hay una contraloría A mí me parece Que esta propuesta Hay que formalizar La contraloría A mí me parece Que sería interesante También Estamos de acuerdo Creo yo Que no podemos Estar en contra De que se regule Esa forma de actuar Además Esas son Prácticas Que van Contra De la relación Un departamento De auditoría Un departamento De auditoría Interna De gestión médica A nadie Es como que ¿Por qué me voy a molestar Si va a un buen trabajo? Yo creo que ahí Estamos claro Lo que pasa es que Tenemos que detallar Porque muchas veces Se le critica al médico Y para El médico Digamos Es el que da la cara Del sistema Pero Muchas veces El problema Es todo el sistema Pero es que Aquí no queremos Echar el atarrayazo De un solo Yo reconozco Lo abnegable Que es el papel De ustedes Como médicos De las enfermeras Y del resto De trabajadores Sanitarios Pero hay que Reconocer también Que así como Hay malos periodistas También hay buenos Periodistas Es decir Aquí hay que ser Bastante ecuánime En esto Muy responsable A mi me parece Que no está de más Pensar en esa figura Para ir mejorando La realidad nacional Con análisis periodístico Profesional Los temas de país Abordados con profundidad Y credibilidad Esto fue Diálogo Con Ernesto López